¿Me lo vi inventar primero o así no? La acabo de ver. No, vamos a corregirlos de allí. ¿Tenemos otra? ¿No tenía la solución? Ese no. ¿Te lo programas con tu mandato y sí? No. Ahora vamos a corregirlos. Ahí, antes que no, es que el último. Un pilgrin, ¿no es lo que es un pilgrin? No. ¿El que hace el Camino de Santiago o qué? Un peregrino. Un peregrino. Pilgrino. Un peregrino recorre hoy la mitad del camino. ¿Qué sí? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuántos kilómetros recorre cada día? ¿Mañana? Mañana, un cuarto. Uy, te levanto. Y el último día, 125 kilómetros. Terminando el camino. Y yo pregunto, ¿cuántos kilómetros recorre cada día? Un medio más un cuarto. Un medio más un cuarto es lo que ha recorrido. Y un medio más un cuarto son tres cuartos. ¿Y dónde fue? Ahora ya. Ya es un medio. Ha recorrido tres cuartos. ¿Cuánto le queda? África, ¿estás aquí o no? No, no estás aquí. He escrito un enunciado y llevo medio a ver si todavía no lo has copiado. Uno menos tres cuartos. Le queda uno menos tres cuartos, que es un cuarto. Y ahora, si un cuarto, ¿qué es lo que le queda? Corresponde a 125 kilómetros, ¿cómo calculo el camino entero? Pues pasa multiplicando. 125 por cuatro. Bien. Bien. Eso me acuerdo yo creo hoy. 500 kilómetros. ¿Quién lo ha dicho? Yo. No me lo creo. No. No me lo creo. Venga, vamos a regir. No me lo creo.